Colegio San Antonio está pasando en situación fastidiosa. Después de que ayer, el maestro le llama una acción de preocupación para hacer la atención necesaria. Ahora es aquí a continuar. Nuestro colega Aishel tiene el siguiente reportaje por el Colegio San Antonio en Santa Cruz. Colegio San Antonio, una escuela situada en el distrito de Santa Cruz, que ha quedado confrontada en el año 2012 con un mudamiento. Ahora que la escuela queda afrocurrido. La escuela se muda después para el centro del barrio de Dakota, en el lugar donde se situa. Bueno, no se dice que está hasta el edad de la escuela en San Antonio acá ya está, pero mientras tanto nada está guardado así en el edificio. No se dice que mientras tanto la escuela se ubica en el centro del barrio de Dakota, que ha quedado con un entusiasmo grande y toda la escuela se muda en espera de la reconstrucción de la escuela. Pero no se está enfrentando a una situación que no se puede imaginar. El barrio de Dakota es donde muchos están bajando las, el resultado no es una más adecuada. Y también es que el barrio de Dakota es donde muchos están bajando las, a ser que están sin ningún previo aviso. Acaba de completar la cuenta y muchos no tienen ningún lugar para sentar en pausa. Aquí no tienen que sentar en pleno higre de solo, buscando así un camino para esconder para él solo. Lo que tampoco es el resultado de ti. Bueno, a pesar de estar aquí, cuatro chinges, dos alumnos, mientras usan dos baños solo, que tampoco está posible. Bueno, no se dice que esta preocupación aquí, en Atlanta tiene el team completo del Colegio San Antonio. Y pensé, manera nuestra de conocer, de nuestra edición de noticias previo, que la escuela tiene una acción de preocupación. Esa que finalmente tiene un buen resultado, también que por fin y en instancia no se concernen. Había que no, y así se sienta en la mesa para papi, y mira Kiko lo por hace. Back para el estudio.